¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Seguimos con Mad Max, otro día más, otro vídeo más. Y bueno, a ver, vamos a repasar lo que hicimos en el anterior vídeo. Básicamente destrozamos la base que había aquí arriba, aquí arriba, y nos metimos en el túnel para completar una misión, básicamente. Y como dije, tenía planeado terminarme la misión y las bases de por aquí abajo antes de irme para arriba y explorar aquí. Y como aquí me quedan muchas zonas, por lo menos quería entrar en ellas, así que en este vídeo voy a dedicarme a ir a por esta base y hacerme esta misión. Y si me da tiempo, pues a ver si vamos a destrozar esta base también. Y así nos quitamos todas las de aquí abajo, de encima, y hacemos algo interesante. Así que nada, vamos, estamos aquí a lo de la base ya, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver, entramos al coche. Vamos a ver si tengo munición del francotirador. Una me queda. Y un francotirador. Eso es muy raro. Vale. No veo nada más. No, no puede ser. Observa, un convoy de proporciones épicas. Quitamos el francotirador y mejor nos vamos. Me van a nadar, me van a nadar. Uy, mierda. No, que se vayan, que se vayan. No quiero dedicarme al convoy ahora mismo, joder. Así que, vamos a ver si... Habitamos, mierda. Ya, que remedio. Ahora hay que arriesgarse. Vamos por ello. No. No, le he roto, mierda. No, le he roto, mierda. Vale, esto está. Vamos. ¿Cómo es posible? Uh, mi coche está medio sofa. Ahora sí. Oh. Vale, ya estamos con esto. Vale, esto también. Ya no hay defensas. Perfecto. Me puedo entrar sin problemas. Así que, vamos a hacerlo así. Vamos. Vale. Muerto. Creo que una vez vine por ese agujero, si me equivoco. No me interesa ahora mismo. Aquí no aparece más. Oh, aquí hay cosas. Ya, cógelo. Joder. Perfecto. Venga, seguimos. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Aquí hay esto. Aquí no hay nada más. Aquí tampoco. No hay nada más. Oh. Hay las piedras. Ah, que les gusta. Vamos, el siguiente Muerto Oh, se ha caído Oh, este Ya está, muerto, perfecto Toma, a mí no me habéis hecho ni daño A ver, ¿qué me da? Este Y este Aquí un buen cuchillo Aquí hay más basura O chatarra, creo Scrap es más chatarra que basura Ahí al otro lado también hay Para llegar ahí supongo que tengo que ir desde arriba Sí, hay un puente allí Aquí también Perfecto Ah, mejor nos vamos Uh, no he llegado Uh, no puedo que llego así Bueno, no puedo otra vez Ah, pero una vez más, venga Porque quiero Ven para arriba Ah, no llego, vale Bueno, nos llevamos uno ¿Por qué no? Puede venir bien Si nos viene algún enemigo No sé de dónde ha salido este ¿Estaba aquí escondido o qué? No lo he visto Bueno, ya no voy a volver a por A por otro explosivo Vamos a coger esto Munición Siempre viene bien Rompemos esto Uh, vale Venga, venid Voy a irme Vamos a por uno Uh, voy a jugar No, 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 no A ver si tengo suerte y no viene a por mí Oh, perfecto Ahí, ahí Si, si no voy mal Toma 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 Han volado por los fighters Ah, no, venga, me llevo otro A ver No quiero estar todo el rato a distancia de aquí Hay que acercarse Que es todo más divertido Cuerpo a cuerpo Aquí se puede subir Pero ahora subiremos Toma 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 La mierda ¿Para qué? ¿Queda uno? Venga ¿Qué? ¡Mato! ¡Oh, hay dos armas más! Muertos, todos muertos Me gusta este bastón Me quedo con este Venga Aquí hay una insignia Fuera Muerta la insignia Bastones tengo de sobra Aquí puedo subir No sé qué Allí arriba Vamos a ver qué hay por aquí Aquí hay munición Chatarra Y comida Venga Vamos a recuperar un poco de vida Bueno Ya estamos a tope Perfecto Vamos a seguir A ver Aquí hay una escalera también Ups Suelta la El arma No, no la sueltes A ver si soy por aquí Porque ahí al otro lado No sé qué hay Voy un momento para el otro lado Por si acaso No sé que luego Te va a quedar toda la vuelta Para volver o algo Así que vamos a ver Por aquí primero No, no la sueltes esto Que quiero el arma A ver Aquí hay un pasillo Ah, ¿ves? Así luego no tengo que venir dando la vuelta Perfecto Quedará la última insignia arriba Supongo Vamos Uy, casi me caigo por aquí No, por fuera Vamos para allá Chatarra Para nosotros Aquí en la cuerda Creo que es para bajar luego Perfecto Aquí no veo nada más Así que seguimos subiendo Aquí hay otra escalera Uh, aquí yo veo Que aquí arriba Me van a imparte No, no sueltes eso No, 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 no A ver El arma Siempre conmigo Por favor Joder Que si hay un enemigo Prefiero poder matarlos Fácilmente Aquí no parece que haya nada más Vale Y ahí Esto parece una arena Parece que tendré que pelear bien A ver, vale Agua Bueno, estamos a tope de vida Y a ver si duramos El arma Ah, mira ahí Arriba Uuu Ah, sí Pues vamos a ver ¿Qué haces? Coño Gallant Veraja Sase Aver 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 Vendrá corriendo el tío No, no, no He fallado, no, vámonos, vámonos Mierda Nada, claro, viene el problema, que no sé por dónde ir Toma, quémate tú solo con tu propio fuego, cabrón Venga, ven No me vas a ganar, no me vas a ganar tú, no me has hecho nada Uh, mierda, no me esperaba eso Me ha visto por la espalda Toma, quémate, quémate, sí Mierda, no tengo alma Es muy lento este, no es tan difícil Venga, vamos Oh, mierda Sí, sí, quema, quema, arde, arde, arde ¿Ves qué? Venga, ven Muerto Uno, dos, tres Ahí estamos Toma, ya No sé por qué he tardado tanto en ir a por este, joder Tampoco era tan difícil, joder Vamos, perfecto Desmantelado A ver, entonces ahora Me he dejado un arma, ¿no? A ver, ¿qué me da? Si le da igual Ni siquiera ha mandado su arma, joder No puedo cogerla Qué pena No pasa nada Por aquí no se puede subir Por aquí no hay salida Tengo que ir por aquí, vale Aquí hay un camino A ver qué hay por aquí Aquí no parece que haya nada No Vale, solo hay un... Una puerta, vale Uno, dos y tres Parece que le gustan las camas Con hombres Bueno Todo el mundo hace lo que quiere Aquí está la insignia Bien, y aquí al fondo ¿Me puedo subir? Ah, sí, creo que tengo que dar la vuelta Porque Hay una caja aquí Vale Vale Una caja Ah Vale, esto Y tenemos Una reliquia Creo que debe haber hecho eso Vale Vale Oh Ah, lo he completado al cien por cien Toma ya Muy bien Genial Vamos a seguir Por aquí arriba Por aquí arriba Hay escaleras Vamos a explorarlo todo Ah, hay otra base Vale Bueno, estoy aquí al lado Pero aprovecho para ir a por esta A ver qué nos encontramos Joder Aquí hay Aquí hay esto Queda otro Aquí Vale, ya está completado Uy Por si acaso Por si acaso Damos la O ¿Ves? Mira cómo subo Joder ¿En serio tengo que dar la vuelta para subir ahora? Madre mía No se puede subir Pero no me hagas esto Puto malito Si sabes saltar normal Ah, este es Ah, este es Vamos a ver Pero no habría llegado Uy, hay mucha luz, eh ¿Qué será eso? No tengo los binoculares Eso, vale A ver Vale Cien A ver, los binoculares que eran Estos, vale Tengo un poco de aceite ahora Ah, es donde está el aceite, ¿no? Si, es la base del aceite que hay Estoy mirando Si, supongo que será Esta de aquí No, porque está mucho más cerca Alguna de estas será entonces No sé No pasa nada Vámonos Ya hemos descubierto esto Podemos bajar por aquí Ah, mira, podemos ir a su sitio A ver si hay algo más interesante en su silla Por si acaso Por si acaso No, no parece que haya nada aquí Pues vale Pues bajamos por aquí Bien Bien, y seguimos bajando Ah, aquí había que bajar por... No, no quiero tirarme por aquí porque solamente me hago daño Por aquí Hay que darle la vuelta otra vez Se supone que tiene que haber aliados ahora por aquí, ¿no? No hay ningún aliado, aquí hacen obras Están en la entrada Véalos, aquí están Hola, amigos, ¿qué tal? Muy bien, genial Ahí está la sugerera, aquí Aquí no debía pasar nada Y... tampoco Perfecto Perfecto, vámonos de aquí Vamos, perfecto Primera base completada Vamos a bajar hasta... La misión que tenemos aquí, ¿por qué no? Pensar, es esta ¿Esta? Ah pero si ya estaba en esta cueva ya Si, soy yo y he venido en uno de mis vídeos anteriores ¿Qué se estaba pasando por aquí al lado? Uy, mierda ¡Está ahí! Ahora sí, porque es una misión ¡Oh, mierda! ¡A mí no me vaciles con tus garras, eh! ¿Por abajo o por arriba? Ah, por arriba, ya volveremos por abajo Me acuerdo que esto daba la vuelta Vamos, ¿dónde? Muerto ¡Perfecto! A ver, esto me da Un poco de chatarra, no pasa nada Oh, aquí hay trampas, mejor no las piso Aquí no hay nada más Aquí sí Aquí atrás no hay nada No estaba el camino que iba para el lado Pero estaba un poco más que al lado, ¿no? Ah, mira, aquí no Este era ¡Oh, mierda! ¡Mierda! El doble que manda ahí, joder ¡No! No veo Vale ¡Ahí, muertos! No te va a ver la madre El escudo ese ¡Ahí! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? A ver, que me da este Ah, no mucho Am, ¿ahí se podía subir? Esto no lo sabía Um, bueno, no Tenemos aquí esto Vale Nooo Este es el señor Que nos va a hacer armas Agua Perfecto Rellenamos un poco Misión completa Bien Recuperamos un poquito de vida Alarma no creo que necesite ya La salida Aquí ya no hay más Así que Si no me equivoco La salida estará por aquí ya Por aquí mejor Uh Es más Ahí Un camino ahí abajo Mejor no nos caemos Es preferible No caerse Por agujeros raros Uy como yo ahora casi Por ejemplo Madre mía Suerte Uh Quieren pelea Quieren pelea Quieren pelea Quieren pelea Oh Es más rápido que yo Ya no es más rápido que yo Muerto Aquí no hay nada Vamos por aquí Debería estar en la salida aquí ya Sí Sí más o menos Creo que sí están los corales Uy cuántas trampas Me tocarán esas trampas pero Prefiero evitarlas Perfecto No me fío Joder cuántas trampas por Dios Sí Aquí está la salida Por aquí Perfectos Perfecto Una misión más completada Podemos ir a por La segunda base Vale Hoy es de noche Bueno No ha pasado El arma nunca la suelta hasta allá en el coche Simplemente por si Y viene un coche Muy bien Esto está completado Muy bien Oh Ahora me dará una Udall Mira ya que está al lado Vamos un poquito por él Pero está arriba Creo que está arriba No Ahí está A ver ¿Por qué siempre son mujeres las que hay aquí? A ver ¿Me dejas hablar o qué? Vale Déjame decir Quiero agradecerte ¿Tú has salvado este lugar de las ruedas que mataron a través de todos los rustlers? Vale Sí ¿Puedo saltarme esto? No me dejó Ahora puedo elegir ¿Dónde? ¿Aquí? Bueno la dejamos viva Venga Está aquí al lado Ah pero si también ya ha ido aquí Si ya me lo he hecho esto No No Adentro la acabo Aquí dentro sí que no había estado Bueno Nos cogemos esto Aprovechando Bien Perfecto Y vamos a marcar la otra base ya Aquí hay una base también Nos pilla de camino Tenemos que ir aquí Básicamente nos pilla de camino ¿No? Pues mira Aprovechamos Y vamos a que hay algo Mira tengo este cerca No quiero No quiero conducir Vamos a viajar El viaje rápido En este juego la verdad es que va bien Pero eso sí Hay algunos globos que no sé por qué no puedo descubrir No me dan nada Así que vamos a ver Marcaremos un momento esta base ¿Vale? Y vamos ¿Vale? ¿No lo vi? Mierda A ver si no me ven Aquí hay una puerta Ah, por ahí hay una... Ah, mira, perfecto Vamos por aquí Está ahí arriba... ¿Cómo se supone que lo mato? Gasolina, gasolina No Ah, bueno, pues nada ya me han visto Oh, mierda Ah, es que le den Vamos, vamos, vamos... cabrones, es un cometo fácil este. Hacerlo bien. Vamos. Oh, me queda furia. Muerto. Bien. A ver, este que me ha dado. Lo malo es que ahí arriba aún está el que avisa. Vamos a ver, aquí que hay. Mira, una insignia. Bien, una insignia menos. Ahí hay escaleras, pero... no puedo llegar. Ah, ¿se supone que tengo que pasar en el coche o qué? Da igual. Venga, baja. Sí, sí. Me lo voy a poner más fácil aún. Ahora viene uno, así que... me lo ponen fácil. Perfecto, perfecto. Siguiente... Comida. Mira, esta sí. Vamos a recuperar la vida. La comida siempre viene bien. Aunque sea comida de perro y mi perro se esté muriendo de hambre. Porque nunca le llevo nada. Efectivamente, siempre me la como yo. Y no había nada más, solo un fuego. Vale, nada. Aquí. Aquí sí. Chatarra. Chatarra, basura, como queráis llamarlo. Trozos, mierda. O sea, sí. Es poco de todo. Es que es enorme el puto campamento, la verdad. Ahí arriba hay otra insignia. Vale, vamos a ir por aquí. Vale, por ahí llego. ¿Dónde está este? Aquí abajo no hay nada. A ver, aquí. Aquí en este luego hay agua. Rellenamos un poco, aunque no sé por qué. Vale, ya está. Nada más que me da más agua por la habilidad. Aquí. Ahora me han visto. ¿Quién? Ahí no, ¿quién? Ah, pues quizá porque estaba cerca del este. Y ahora aquí hay que entrar. Ahí vamos. Perfecto, ya está. Y nada más. Ni siquiera. Ni siquiera hay agua. Está listo le gustan. O sea, ahí vamos. Ya está listo le gustan. Ay, ya está listo. O síito le gustan. Esto es mío, ahí no veo nada, aquí tampoco, este sí me ha dejado cosas, esto es mío, aquí, aquí no hay nada, entonces, ¿para qué subo aquí? Esto tiene la entrada ahí al lado, dos y tres, aquí hay chatarra, perfecto, no, tengo que ir ahí al otro lado, ahí no está, supongo que será por aquí, pero también falta la insignia, aquí no hay nada, qué manía te encontró cerrar a la gente y dejarla ahí, madre mía, aquí está la insignia, esto es lo que quería, uno, tres, y esto también, aquí ahora, vale, de ahí he venido, no hay más camino, pues por aquí, hay que ir por ese puente, bastante grande ese campamento, ahí está, muerto, ¿alguno más? No parece que haya ninguno más, aquí en este lado no hay nada, aquí tampoco, aquí tenemos chatarra, ok, hay agua, pero pasó, no hay otro, vengan, vengan, vamos, 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 wanton, vamos, 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 Venga, por este Muerto Ahí Ahí está, ya no se salva nadie de aquí, ni uno Ahí tenemos la bomba de esto Aquí no hay nada más, ahí tampoco Aquí está la bomba 1 Aquí tenemos una reliquia Las reliquias se me vienen bien Voy a darle 3 food for, con el cupons Vale Vale, genial Supongo que esto es de principio de cuando todo se iba a la mierda Insignia Uno, dos Me falta algo explosivo A ver si aquí dentro hay algo Sí, perfecto Catarra Esto Aquí no hay nada más Aquí tampoco Perfecto, esto me viene genial Ahí hay un explosivo Encendemos Y vámonos Bien Esto está destrozado Un campamento fácil, la verdad Vale, 90% Creo que me falta esto de aquí Uy, no, por ahí no Esto Uno Dos Ah, no ha explotado Vale Creía que explotaría esto Vale, este campamento está Bajamos por aquí ¿Estos son buenos o malos? Estos son buenos Vale Me vienen genial Buenos, buenos, buenos Ah, mira Espera, aquí se podía subir también Claro No había ido por aquí aún Ah, munición Bien Gracias Esto me da igual Bien, ¿dónde está mi coche? Aquí está mi coche Pues mira que ven Ni siquiera hemos tenido que destrozar la torre Perfecto Pues ya podemos ir de camino A este señor de aquí Hablaremos primero con este Vamos a ver A ver qué nos tiene que decir ¿Qué se supone que es eso? ¿Qué se supone que es ahí aquí? Ah, una parte de proyecto Bueno, aprovechamos un momento Aquí al lado Joder Te decía muchas cosas secundarias Hoy, ¿eh? Claro, sí Sabes, nunca nos dejamos de la izquierda Aquí solo hay mierda Bueno Esto es aceite, creo, todo Hay que explotar algo Y no vamos todos a la mierda Queda a este lado Aquí, mira Perfecto ¿Qué me han dado? Bien Tres partes de tres Cien por cien cogido Facilillo rápido Vámonos 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 Tengo agua, tengo vida No necesito nada He escuchado algo Pero no sé qué es Prefiero no averiguarlo Vale, tenemos que seguir por aquí Vamos Oh, ahí viene un bomboy Y viene hacia mí Ah, se va para el otro lado Perfecto Muy bien Ah, por aquí ¿Dónde queda el... A ver, ahí está el campamento Vale Pero yo busco Tengo un zancoteador En el campamento Yo quiero ir aquí ¿Dónde está? Uh, se me ha quedado pillado el juego ¿Qué pasa? Qué lagazo, por Dios Madre mía ¿Por el humo o qué? A ver